Si tú no puedes ayudar a una protectora, si tú a lo mejor no puedes dar economía, si tú no puedes quedarte con el perro, si tú no puedes adoptar, puedes hacer algo que es gratis completamente, y eso es compartir este video para que Oso encuentre una casa. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto volverlos a ver en su canal. Yo soy Geo Rojas, por si no me conocían, y esta es parte de la serie del programa de Adopta un perro, entrenado por Geo Rojas. Tenemos a Oso, como ustedes ya lo habían visto en los videos anteriores que les voy a dejar de este lado, estamos trabajando con él, acaba de llegar a Exerdoc, lleva apenas un par de días y estamos adaptando algunas cosas. Hay muchos puntos que debemos tomar en cuenta antes de poder iniciar el tema de enseñarle cosas, porque tenemos algunos problemas. Uno, es un perro muy miedoso. Dos, ese miedo le genera inseguridad. Tres, está mal alimentado, desafortunadamente, y no es por juzgar, pero es un perro que está en adopción, y la gente, como ustedes ya lo pudieron ver por parte de su rescatadora, hacen todo lo posible para que el perro esté bien. Desafortunadamente, no les alcanza para atenderles un alimento de calidad, y eso genera que la calidad misma del perro se disminuya mucho. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer aquí en Exerdoc es cambiarle completamente la alimentación para poder ver al perro en su máxima expresión. No lo queremos ver disminuido, lo queremos ver entero para saber a qué se van a enfrentar los nuevos adoptantes. Entonces, estamos trabajando básicamente con esos temas. Le estamos tratando de quitar el miedo, le estamos creando una rutina funcional, le estamos enseñando a socializar con otros perros, aunque todavía de manera indirecta, porque no lo queremos inundar. Sabemos que ha estado en pensiones toda la vida, pero no queremos que tenga una mala experiencia, porque nuestro deber es generar algo diferente para el perro. Tenemos que cambiar todo el ecosistema para que también el perro renazca y nos dé algo, algo más. ¿Sale? Oso, ven. Miren, ven, ven, ven. Ven esta expresión, esta expresión triste, que todavía, vean cómo se ve así como, vean, vean, mira. Vean la cara. Primero, los belfos están cerrados, las orejas agachadas. Si le das un poquito la vuelta, te vas a dar cuenta que las patas traseras están temblorosas y la cola está, este, metida, ¿ok? Se pueden dar cuenta, la mirada no es una mirada de satisfacción, sino es una mirada de, no me la estoy pasando bien. No le estamos haciendo nada todavía, solamente lo estamos tocando y estamos cambiando algo que tiene mucho y que seguramente lo vimos en todas las fotos que tenía Oso con su dueña, que es que el tema de que se sube todo el tiempo, quiere estar encima del humano porque está buscando el contacto. Y ese mismo contacto le va a limitar a que él explore algo más. O sea, si hay una persona que le pueda dar contacto, el perro ya se enfocó ahí y ya no hay otra cosa que hacer. Y en la realidad es que el perro tendría muchas opciones para hacer y no quedarse encausado en el tema del ser humano. Así que, ven, vamos. Vamos a sacarlo. Lo tenemos en un espacio completamente ahorita para él. Vean, ven, vamos, vamos, vamos. Eso. El uso de la correa seguramente también va a ser un tema. Ahorita vamos a ocupar una correa que tiene resorte. Esta correa normalmente yo la ocupo para correr con mis perros. Sin embargo, esta correa nos va a funcionar muy bien para un perro que se tensa. Si se dan cuenta, absorbe parte de esa tensión porque no quiero que en ningún momento piense que está siendo castigado. Ven. Eso, muy bien. Premio y seguimiento. Vamos, ven. Eso, muy bien, oso. Bravo. Esto es lo que se tiene que hacer cuando un perro llega. Primero, respetar que el perro se siente mal. No podemos ahorita llegar, exigirle, pedirle que se siente. ¿Por qué? Se está adaptando. Demos la oportunidad de que se adapte, de que se relaje. Vean cómo poco a poco empieza a abrir un poquito más la boca. Bien, hecho. Pero hay señales contradictorias. Por una parte ya se relajó un poquito y por otra la cola sigue en la misma postura. Así que hay que trabajar. Ven, vente. Eso, muy bien. Tengo que bajar mi estatura para que el perro también no se vea intimidado por mi tamaño y no crea que le estoy pidiendo algo más. Vean cómo ya se relajó. Uy, qué bonita cara. Te ves muy contento, amigo. Muy contento. Y poco a poco, irle con un lenguaje apropiado, irle enseñando qué es lo que necesitamos de él. Ahorita que le estoy viendo los dientes, veo algo de desgaste en los molares. Eso quiere decir que posiblemente muerda algo. Le gusta morder algo. Y posiblemente eso le genere mucha ansiedad. O sea, cuando tiene ansiedad, muerda cosas. Entonces, todo eso tenemos que determinar porque yo todo eso tengo que decírselo a los dueños, a los nuevos dueños cuando se vaya. Y yo tengo que resolver todos esos problemas antes de que él se vaya. ¿Ok? Entonces, este es parte del proceso. De lo que es un perro con algunos problemas en específico. Primero, está esterilizado muy joven. Que de eso hablaremos más adelante y más profundo. Dos, estuvo tres años en pensiones. Eso quiere decir que no llevó una vida normal. Que llevó una vida completamente diferente a la que lleva un perro de casa. Así que tenemos que hacer que se adapte ahora a una nueva calidad de vida, a un nuevo escenario de vida. Exerdoc trata de parecer lo más, de ser lo más cerrado y más parecido a una casa normal. ¿Saben? No tratamos de ser una pensión habitual, sino tratamos de que los perros se sientan como en casa para que de esa forma cuando lleguen a su casa también puedan comportarse de la misma forma. Y bueno, pues ahí está el buen oso. Recuerden, por favor, si tú no puedes ayudar a una protectora, si tú a lo mejor no puedes dar economía, si tú no puedes quedarte con el perro, si tú no puedes adoptar, puedes hacer algo que es gratis completamente. Y eso es compartir este video para que oso encuentre una casa. No solamente es misión de los que estamos inmiscuidos, sino también de la comunidad que nos ayude a encontrar un hogar para oso, porque ese es el único objetivo de este programa de Adopta a un perro entrenado por Geo Rojas. Así que, por favor, ayúdennos, compartan y nos vemos en el siguiente video con oso, con otra actitud, con otra forma. Y vamos a ir documentando todo el cambio que va a tener en el momento que le hagamos cambio de comida y van a ver después a un perro feliz, a un perro entero y a un perro en su máximo esplendor. Mi gente, los quiero mucho. Suscríbanse, denle like, déjenme un comentario, déjenme una manita arriba al buen oso, porque le hace falta. Tenemos que encontrar un hogar. Tenemos 28 días para encontrar un hogar y el tiempo está corriendo. Así que, ayúdenme. Oso, despídete. Despídete, amigo. Despídete. Uy, mira esos ojitos. Despídete. Otra actitud. ¡Gracias por ver!